En este video te mostraré cómo reemplazar la batería de tu llavero Nissan Quest. Puedes ver aquí que tengo la versión de 6 botones de este dispositivo si tienes la versión de 5 botones. No te preocupes. Puedes seguir este video. El proceso va a ser el mismo para ambos. Sabes lo que necesitarás si es una batería CR 2025 y un destornillador plano regular. Si no tienes una de estas baterías, puedes ir a ver el primer enlace en la descripción. Esto te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estas baterías particulares por solo unos pocos dólares. El primer paso es simplemente mirar aquí donde se adjunta el llavero. Puedes ver esa apertura. Coloca un destornillador plano o una moneda o algo así y gira. Es así que el dispositivo sea gratis. Desde aquí, puedes usar el mismo destornillador plano para acercarte al lado de la batería y simplemente meterlo debajo y suavemente. Haz palanca y sácala. Cuando estés colocando tu nueva batería CR 2025, asegúrate de que el lado positivo que tiene el signo más esté hacia abajo. Y simplemente lo encajarás en su lugar. Gracias. Solo colócalo en posición y empújalo hacia abajo. Encajará justo ahí. Y luego podemos armar esto de nuevo. Ahí vamos. Eso es todo lo que se necesita. Espero que esto te haya sido útil. Si fue así, no dudes en darnos un me gusta o cuéntame al respecto en la sección de comentarios. Si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros, no dudes en enviarme un correo electrónico. Puedes venir a visitarnos aquí en YouTube o en nuestro sitio web forbattery.com. Puedes venir a visitarnos aquí en YouTube o en nuestro sitio web forbattery.com. Puedes venir a visitarnos aquí en YouTube o en nuestro sitio web para ver.